de la junta de Maracaibo en Venezuela en 1920 salieron estos cuatro hombres débiles y desesperados sobrevivientes de una expedición de 20 europeos que se internaron por el río Catatumbo tres años antes los demás murieron víctimas de la fiebre o de las flechas envenenadas de la tribu Motaloni uno de ellos, el geólogo Dr. Francis Delois tenía con él una extraordinaria fotografía que dividiría a los zólogos del mundo durante 50 años ¿era en verdad un simio desconocido? sí, dijo Jory Montandor, el eminente zólogo francés llamándolo Amer Antropoides Loises el antropoide americano de Delois su gran rival al otro lado del canal, Sir Arthur Kitt, de la Real Sociedad denunció los hechos como un fraude o una tontería con gran ironía burlándose en el diario London News del relato que hizo Delois cuando fueron atacados dos criaturas nos atacaron en forma poco ortodoxa defecaron sobre sus manos y nos arrojaron su excremento Sir Arthur indicó que se trataba de un monoaraña sudamericano al que le habían escondido o cortado la cola el Dr. Montandor no se intimidó solicitó a un primo suyo que trabajaba en la empresa Standard Oil de Tulsa, Oklahoma que le enviara una caja de hojalata usada para envases de petróleo como la que se veía en la fotografía al recibirla el Dr. Montandor fotografió a un monoaraña encima de la caja y después a un colega francés por comparación se deduce que el simio de Delois era de más de un metro veinte de altura para Montandor fue concluyente desde entonces no ha surgido más evidencia que un gran simio en Sudamérica que pudiera reivindicar o destruir la teoría del Dr. Montandor sin embargo hay una interrogante ¿por qué se molestaría un geólogo suizo en crear una fotografía fraudulenta cuando sus compañeros de expedición morían o eran asesinados a su alrededor? por esa razón el simio de Delois permanece en el misterio